Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ingredientes en pantalla, dos filetes de salmón, una cucharada de aceite, sal y pimienta, y para la mantequilla, media barra de mantequilla suave, una cucharada de perejil picado, una cucharada de eneldo picado, una cucharada de tomillo fresco picado, un diente de ajo rallado, y para la guarnición, una cucharada de mantequilla, un diente de ajo picado, media cebolla en rodajas, una taza de ejotes, media taza de tomate cherries, media taza de aceitunas negras sin hueso, una cucharada de perejil picado, sal y pimienta, y es todo lo que usted requiere, se le escapó el ingrediente. No se preocupe, tengo mi página de Facebook, Natalia Delgado, que usted puede visitar, y por supuesto consultar para que estemos en contacto, y todas las recetas que hemos hecho ahí están para usted. Entonces, vamos a iniciar con un par de filetes de salmón frescos. No sabe lo bueno que es el salmón, toda esa grasita que usted ve entreverada, es una maravilla para nosotros, todos esos ácidos grasos son maravillosos. Si usted tal vez alguna vez probó el salmón y no le gustó, puede ser que no haya estado fresco. Si no está fresco, se concentra mucho el sabor y le puede parecer muy fuerte. Pero mire, yo le recomiendo que lo vuelva a intentar, así debe de ser en la cocina, vuélvalo a intentar, compre un buen filete. Esos supermercados de marcas americanas manejan muy buen salmón, se lo recomiendo ampliamente, y también en pescaderías de repente tiene muy buen salmón. Si no, puede ser atún también, fresco, delicioso. Entonces le ponemos sal, le ponemos pimienta por ambos lados, por mis pinzas, para darle la vueltecita. Vea nada más qué piel más linda. ¿Y sabe que la piel del salmón se come? Es de las pocas pieles de pescado que se hacen como chicharroncito. Nos recuerda el chicharrón de puerco exactamente, bien doradito, es deliciosa. Deliciosa, pero si no le gusta, pues puede que usted se la retire. Entonces, del lado de la piel, lo sellamos, un sartén bien caliente, un grill, una parrilla, lo que usted quiera, pero que esté bien caliente, muy importante. Lo vamos a dejar ahí. Les recomiendo, no lo muevan, no lo quieran ahora mover, porque se le va a quedar pegado. Tiene que dejarlo, él solito se va a desprender. ¡Oh! Están muy atentos hoy, chicos. La mantequilla. Vamos a hacer nuestra mantequilla de hierbas, que le puede servir a usted para un pan, por ejemplo. Puede untarlo sobre pechugas, sobre lo que usted quiera. Y las hierbas que usted tenga a la mano y le gusten. Mire, vamos a ponerle tomillo, perejil. El eneldo es maravilloso, esta rica hierbita, que es súper fresca y es súper tenue. Ojalá que le pueda encontrar. Si no, mire, póngale perejil. También le puede poner cilantro, ¿por qué no? Cualquier hierba que le guste. Un poco de ajo. Y aquí tenemos nuestra mantequilla, que le va a durar el refrigerador, bueno, aproximadamente dos semanas, pero no creo que le dure tanto realmente. Tomamos un plástico o un papel encerado y ponemos nuestra mantequilla. Así. Entonces, vamos a hacer un rollito. Vamos a volver a formar la mantequilla. Ahí está, con su manita. Le da vuelta y usted la hace, la puede hacer cuadradita, puede hacer un cilindro, como un dulcecito, París, exactamente. Vamos a ponerla por acá. Y aquí tengo yo ya la mantequilla refrigerada. Después de una hora o dos horas, ya se pone firme y ya podemos utilizarla. Lo que vamos a hacer es darle vuelta al salmón. Vea qué maravilla, qué buen colorcito. Ay, no, 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 delicioso. Vamos a poner en otro sartén un poco de aceite y un poco de mantequilla. Vamos a saltear nuestros deliciosos ejotes, que están deliciosos. A mí me encantan los ejotes. Tienen mucha fibra. Consúmalos. Y así con mantequilla salteados, son maravillosos. Le vamos a poner ajo. Vamos a poner tomate cherry o le puede poner tomate bola. No hay problema. ¿Qué pasó? Me dice. Cebolla. Y es una maravillosa guarnición. Le va a encantar. Le puede poner las verduras que tenga usted. Champiñones, espárragos, lo que guste. La aceituna negra, póngale y ya verá qué rico sabor le va a dar. Le va a dar una salecita muy especial. No sabe cómo huele el estudio. Y para terminarlo, le vamos a poner un poco de perejil, sal, gracias, Jerry, y pimienta. No sabe las porras que me echan aquí los chicos. Si no fuera por ellos, mire. ¿Cómo que no les vamos a dar? Claro que sí. Claro que les vamos a dar. ¿Se comió tu tostada, París? Ay, René, qué bárbaro. Entonces, es momento de agregar la mantequilla. Vamos a cortar rodajitas de mantequilla que está deliciosa. Usted le puede poner chipotle, le puede poner tabasco, le puede poner los ingredientes que quiera. Y se lo va a poner encima al salmón. Y eso le va a dar un sabor maravilloso. Se va a fundir sobre el calorcito. Se lo puede poner aquí abajo. Ahí está. Para que se empiece a fundir. Exactamente. Para que absorba todo el sabor de las hierbas y del ajo. Y creo que es muy práctico. Si usted no quiere comer salmón, puede comer pechuga de pollo. Y hace lo mismo con la mantequilla y se va a acordar de mí, de lo rico que queda. Entonces, lo puede acompañar con un poco de pan, de pan baguette. Queda delicioso. Un poco de arroz blanco si quiere. Pero esta guarnición es deliciosa. Y ya vio lo fácil que fue. Colores bien vivos. Tomate cherry, aceituna, sal y pimienta, ajito. y simplemente tomaremos este sal. Ay, no, por favor. Vea el color maravilloso que tomó el salmón. El color, el olor. Si te gustó, Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Gracias.